En este momento, el doctor Modesto Seara Vásquez, rector de nuestra casa de estudios, nos dirige unas palabras. Muy buenos días a todos. Y no repito los nombres de todos los amigos que están aquí presentes, y también aquí, y todos ustedes. Y en mi particular saludo a los héroes que han sobrevivido durante cinco años en esta universidad. Al empezar, aquí les di la bienvenida, si no recuerdo mal, les di la cartilla. Y les dije, piénsenlo bien. Si ustedes quieren un diploma que digan que ya son ingenieros o que son genios, vayan a otro lado. No tienen que ir muy lejos, váyanse a la Plaza de Santo Domingo en México y por módicos mil o dos mil pesos les dan un título de lo que quieran. ¿Para qué perder el tiempo yendo a otras universidades que es la misma cosa? Algunas de ellas. Ahora, si lo que quieren es conocimientos, abróchense el cinturón y amárrense bien porque aquí las van a pasar perras durante cinco años. Cumplimos nuestra promesa. Cuando llegaron aquí, los estuvimos hostigando todo el tiempo. Ya se empezaron a desarrollar algunos complejos paranoicos de que los estaban vigilando, que afectaban sus derechos humanos, el derecho a dormir, el derecho a pasear, el derecho a llegar tarde, etc. Aquí todos sus derechos los pisoteamos. Pero ahora salieron ustedes con un nivel de competitividad que pocos estudiantes tienen en el país y fuera del país. No hemos tratado solo de formar profesionistas, expertos en el campo del conocimiento que cada uno haya escogido. Aquí lo esencial que queríamos formar eran ciudadanos, personas. Y durante cinco años los hemos sometido a un plan siniestro de lavado de cerebro. Todo estaba fríamente calculado, aunque ustedes no se dieran cuenta. Y poco a poco los íbamos metiendo en un molde. La puntualidad, la responsabilidad de entregar los trabajos, la solidaridad de unos con otros, la honestidad, el respeto al medio ambiente, etc. Todo eso se le ha ido imbuyendo. Y a eso ha contribuido muchas cosas. Desde el régimen de la universidad hasta la disposición y la construcción de los edificios, todo está calculado, por si no se han dado cuenta. Aquí procuramos colocarlos en un interno ordenado, para que ustedes odien el desorden. En un medio limpio. Aquí no hay… De vez en cuando hay algún desgraciado o desgraciada que escribe cosas en los baños. Pero bueno, lo borramos enseguida y no pasa nada. Ahora ya no escriben en los pupitres como antes en las mesas. Pues Manuel ama a Lupita. Ya no dicen esas cosas. O no escriben cosas contra el presidente de la república o contra el gobernador o peor, contra el rector. Ya no hacen eso. Por cuestiones de limpieza. De limpieza física y de limpieza mental. Entonces, así poco a poco les hemos ido imbuyendo valores. Y al cabo de cinco años, ustedes salen con cara de triunfadores. Porque ustedes son triunfadores. Todos. Ya lo verán. Cómo se pelean por ustedes. Constantemente recibo peticiones de empresas, de grandes empresas que me dicen queremos egresados de sus universidades. Y bueno, pues vayan y búsquenlos. Porque nuestros egresados son muy demandados en todas partes. Y son muy demandados porque desde que van a las estancias profesionales que tienen ustedes que cumplir al acabar el sexto o el octavo semestre para combinar teoría y práctica y para acercarlos al mercado de trabajo, los conocen. Y siempre se sorprenden. Porque como decía nuestro amigo Paco, hay un concepto de Oaxaca al punto de vista educativo falso y erróneo. Y cuando de pronto se dan cuenta de la calidad que tiene nuestra gente, entonces luego los quieren en todas partes. Pero no producimos suficiente. Este año salen mil quinientos, se gradúan mil quinientos estudiantes. Poco a poco cada año van siendo más. Era mil cuatrocientos noventa y nueve hace dos días, pero hubo rectificación y son mil quinientos, por si alguien está llevando las cuentas. Y las universidades en todo el sistema se están convirtiendo, aquí son doscientos treinta y cinco, pero se están convirtiendo en algo muy importante. Es tan importante que entonces la demanda para entrar a las universidades se ha disparado. El año pasado andábamos por tres mil y pico, este año nos estamos acercando a las seis mil. Hace unos días todavía, hace cuatro días, yo decía que eran cuatro mil ochocientos cuarenta y tantos. Ya tengo que rectificar. Desde entonces se disparó y ya cerramos las admisiones. Las inscripciones, porque ahora va a ver cuánto se selecciona, no podemos aceptar a todos. Cerca de seis mil estudiantes, cerca de seis mil jóvenes han pedido la entrada a nuestras universidades. Considerando que en estas universidades tienen en total en torno a diez mil, han tenido hasta ahora en torno a diez mil estudiantes, pues seis mil es una cantidad muy grande. Solo en la carrera de medicina que se inicia este año en Miahuatlán, en la Sierra Sur, las solicitudes eran el lunes de novecientos y ahorita son mil doscientos veinticinco que quieren entrar a la escuela de medicina. No podemos aceptar a tantos, no puedo decir cuántos para que no se desanimen los demás. Queremos escoger los mejores, pero no hay capacidad para tantos. De todos modos, el que muchos jóvenes que quieren estudiar se queden fuera por falta de espacio, por falta de medios, es una tragedia, es una tragedia nacional. Efectivamente, se recordaba que hace treinta años empezó este proyecto. Fue en diciembre de 1988 cuando el gobernador Eladio Ramírez en aquel entonces me pidió que elaborara un proyecto de universidad y no me dijo nada más y tuve libertad total para diseñarlo, que fue un privilegio que yo aprecio y que es un caso único en la historia y en el mundo. Las universidades no se pueden diseñar por una sola persona, por muchas razones, pero en este caso así fue. Y después, el proyecto ya no es mío completamente, el proyecto es proyecto colectivo, se ha ido formando con muchas cosas, sobre todo a base de equivocaciones. Nos hemos equivocado muchas cosas, en muchas cosas y a veces de manera grave, pero como no tenemos complejo de inferioridad y no nos importa reconocer los errores, lo hemos cambiado. Mis colaboradores saben muy bien que cuando tenemos reuniones, porque nosotros formamos, funcionamos, gobernamos las universidades a base de los consejos académicos, no son decisiones cupulares que vienen de un rector que tiene que andar un lado para otro, no. Son decisiones colectivas en que están los profesores, las autoridades, representantes de los alumnos, etc. Y allí se toman. Somos instituciones en que el consejo académico se reúne con mucha más frecuencia que ninguna otra. Se reúne muchas veces al año. Hoy esta tarde hay un consejo académico aquí para tomar las únicas decisiones, incluyendo, por ejemplo, lo que están haciendo en todas ellas en este momento, y es la aprobación del calendario escolar para el año que viene. Tenemos, de esta manera, una forma democrática de gobernar. Y mis colaboradores saben que con mucha frecuencia cuando entramos en un análisis de algún problema y discutimos más o menos apasionadamente, siempre con respeto, ahora al principio era un poquito diferente, la gente desconfiaba de este sistema, creían que podían hacer como en otros lados, decir que serán profesores de tiempo completo y ser los ratos perdidos, y aquí no funciona eso. Lo mismo con los alumnos, lo mismo con algunos trabajadores, ¿por qué tenemos que estar todo el día aquí? Porque se le paga por estar todo el día, tan sencillo como eso. Y eso fue una de las cosas que tuvieron que aprender, que las universidades no están para que los que trabajamos en ellas nos sirvamos de ellas. Nosotros no estamos en un puesto que es un botín de guerra para amigos o para cuates o para familiares, no. Estamos en un puesto de servicio. Y si no estamos dispuestos a cumplir con las obligaciones de todos los puestos de servicio, pues a la calle. Así es como tiene que ser. En los puestos de servicio tienen que estar los que puedan desempeñar el mejor servicio al pueblo, que es el que está pagando esto. Esto lo paga el pueblo de México. Y nosotros tenemos que contribuir con ello. No haciendo obras ostentosas, no gastando más de lo que se debe de gastar, tratando de ahorrar lo más posible. A veces hasta nos saltamos la ley para que salga más barato. Y lo hemos hecho muchas veces. Pero lo dejamos bien claro por qué lo hacemos. Y si nos quieren acusar de que nos saltamos una ley, que digan que hemos hecho mal a saltar una ley para ahorrar dinero. En alguna ocasión con algún funcionario o funcionaria, me presenté y dije, bueno, vengo a pedir un lineamiento porque estamos con unas obras y aquí tengo dos opciones. Y a ver qué me dice usted. Una, si me salto a la ley, ahorro pues 30% del costo de la obra. Y si no me salto a la ley, si cumplo la ley, me cuesta 30% más. ¿Qué hago? Hay que cumplir la ley. Bueno, dígame que tengo que gastar 30% para cumplir la ley. Y dije, bueno, eso no se lo puedo decir. Entonces, ¿qué quiere que haga? A ver cómo le damos la vuelta. Y así fue como hicimos. Y así podemos conseguir obras que otros no las pueden hacer. Recientemente llegó una visita de la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad de la Sierra Sur, en donde el día miércoles próximo vamos a tener la graduación y con ese motivo se va a inaugurar un auditorio que es un poquito más grande que este. Sí, un poquito más grande que este, ni modo. Aquel es para cerca de 900 personas. Y preguntaron, bueno, ¿y cuánto costó esto? Estaban un poquito agresivos. Y nos dijeron, 10 millones. Y nos dijeron, ¿10 millones de qué? Pues de pesos. Aquí no tenemos euros ni dólares. Y se miraron uno a otro y dice, venían de otra universidad, de otro estado. Y dijeron, mira, aquel es poquito más grande que este, poquito más grande. Y ya les entregaron 70 millones y les van a entregar 30 más. Ya no hicieron más comentarios. Y eso es lo que pasa en muchas cosas. Tratamos de hacer las cosas con, estirando los recursos todo lo que podamos. Y la honestidad es una regla fundamental que hemos siempre tratado de transmitir a ustedes. Hay que empezar a revalorizar, no medir a la gente por cuánto, cuánta, qué cuenta tienen en el banco, o qué automóviles manejan, o si tienen avión propio, o yate, o propiedades en donde sea. Medirlos por su conducta personal, por su valor humano. Y eso es lo que hemos querido imbuir en todos ustedes. Cuando ha habido algunos que no se han enterado dónde estaban, pues hemos tenido que tomar medidas. Y las hemos tomado sin ninguna vacilación. En alguna ocasión de una universidad, que no es esta, echamos a cinco al mismo tiempo. Incluyendo el auditor interno que también estaba metido en lo que no debía. No estaban robando a la universidad, porque es un poquito difícil ahora ya con la cantidad de controles que tenemos. Aunque de vez en cuando hay algunas cositas chicas. Pero estaban chantajeando a un contratista que trabajaba para la universidad. Y es lo mismo. La gente que no tiene principios no puede estar en nuestras universidades. Los expulsamos, el Consejo Académico los expulsó por unanimidad y en votación secreta. Al principal, al funcionario ese, el auditor, le di cinco minutos para abandonar la universidad. Y dije, si no la abandonaba por las buenas, la abandonaba por las malas. Ni modo, así tienen que ser las cosas. Y nos hemos concentrado en todo este proyecto para conseguir universidades de alta calidad. No simplemente por el gusto de que sean de alta calidad y que nuestros profesionistas tengan una vida exitosa personal. Que eso es importante también. Pero sobre todo, para que las universidades de alta calidad se convirtieran en polos de desarrollo y de transformación. Que ese es el objetivo central que tenemos. En el que estamos en este momento abocados. Ya tenemos, y lo digo con mucho orgullo, y agradezco todo lo que ustedes han colaborado, tanto estudiantes como profesores y funcionarios en esto, y autoridades nos han ayudado en conseguir eso. Pero hemos trabajado en eso fundamentalmente. Pero lo que queremos es transformar el Estado. Y transformar el Estado formando líderes de alta calidad y de alta moralidad. Las dos cosas. Las de alta calidad técnica, eficiencia y además de honestidad, el que sean capaces de liderar a sus comunidades para transformar el Estado. Queremos traer al Estado industrias. Industrias de alta calidad. No queremos maquiladoras que vengan a explotar el trabajo barato. Queremos industrias de alta calidad. Y para eso teníamos que ofrecer una capacidad tecnológica alta. Ya la tenemos. Y lo estoy proclamando en todos lados porque seguimos con el latiguillo y la idade y punta y todo el tiempo que en Oaxaca no se hace investigación científica. Eso es totalmente falso. Yo doy los hechos. Y si los hechos no son reales, que me lo digan. Y si no, que se callen. ¿Cuáles son los hechos? La mayor parte de nuestras… Bueno, ¿cómo es el sistema? Son diez universidades con dieciocho campos. Con el de Justo la Vaca, que empieza a funcionar este año, son ya dieciocho. Cada campus realmente es como si fuera una universidad. Vienen otras, como se anunció aquí, vienen otras en el camino. Pero de momento son esas. Tenemos mil cuarenta y siete profesores de tiempo completo. Profesores investigadores. No son investigadores solo los que estén en el Sistema Nacional de Investigadores. Ese es un reconocimiento que unas veces vale y otras veces no vale. No todos los que están en el SNI vale la pena que estén allí. Yo conozco unos cuantos que me pregunto cómo demonios llegaron allí. Y hay otros que están fuera, muchos que están fuera, que no entran al SNI, entre otras cosas, hasta por razones presupuestales. No nos pueden decir que el país tiene los recursos suficientes para que todos los investigadores que hacen investigación seria estén en el SNI. No es verdad, no los tenemos los recursos. Entonces, hay que reconocer un investigador por dos cosas esencialmente. Una, por los grados académicos que tienen que garantizar una formación profesional de calidad. Y tenemos muchos así, que no están en el SNI. Y dos, por los resultados. ¿Y cuáles son los resultados en nuestro caso? Ahí están. Cada año publicamos entre 200 y 300, y a veces un poquito más, trabajos en publicaciones arbitradas e indexadas. De todo el mundo y en muchos idiomas. Y cada año los juntamos y los tenemos para que los vea quien los quiera ver. Y en varias ocasiones los hemos mostrado junto para mostrar que en todos los años, desde que empezamos con esa costumbre hace 15 años o por ahí, en todos los años mantenemos el mismo nivel y la misma calidad y el mismo número de publicaciones. Tenemos cerca de 80 libros publicados ya en todos los campos, en el de la cultura y en el de la ciencia y tecnología. Y tenemos en este momento 19 patentes en trámite que ya han sido admitidas y que están en trámite de registro. Y recibimos, antes de esto, el registro de seis patentes. Estas son obras, estas son realidades. Comentaba hace un momentito con los amigos que hace unos meses la UNAM anunció que tenía 29, 20 y tantos, 24, 25, no sé cuántos patentes en registro. Nosotros tenemos 19 y tenemos 19 con medios mucho más bajos, con medios mucho más bajos. Y vamos a seguir con eso. Tenemos otros que están en este momento preparándose los expedientes para hacer el registro. ¿Ese es un milagro o no es un milagro? Tenemos los medios. Tenemos 28 institutos de investigación en que trabajan todos estos investigadores que merecen respeto por lo que están haciendo y por las pruebas de lo que hacen. Para apoyar a esos 28 institutos tenemos 163 laboratorios de investigación, que yo quiero que lo vean, los que no los conocen, que los vean. No son laboratorios de broma, no son de primaria ni de secundaria. Al principio, pues, yo me sentía muy orgulloso de lo que íbamos conociendo y yo mostraba las visitas, mostraba varias cosas. Mostraba, me acuerdo un momento a un gobernador le estaba mostrando una balanza granataria. Estaba mirándolo entre el respeto a mí y las ganas de reír que le daba a aquello. Yo presumía de una balanza granataria, un aparato que cuesta, pues, unos centavos o unos pesos. Pero era lo que teníamos. Ahora podemos presumir y presumimos. Ahora tenemos, durante muchos años fue mi sueño, Guajiro, tener un aparato de resonancia magnética. Ahora tenemos dos. Después continuó, pues, un microscopio electrónico. Tenemos uno aquí y estamos ya tramando para conseguir otro. Hermenegildo, ¿me escuchas? Espectrómetros, tenemos dos aparatos de, me acuerdo cómo se llama, de rayos X, pero muy especiales, para hacer investigación científica. Tenemos un espectrofotómetro de alta definición, que para que vean lo que significa eso, costó 10 millones de pesos con sus adidamentos. Aquí tenemos otro, no es de tanta calidad, pero es ultra, le llaman, y ese nos costó como 5 o 6 millones de pesos. Otro como eso, en la Universidad del Mar en Puerto Ángel, también nos costó más o menos eso. Tenemos muchos equipos, muchos. ¿Y qué hemos hecho con todo eso? Muchas cosas que no son suficientemente conocidas. Aquí en esta universidad construimos dos automóviles. Compramos el chasis y el motor, pero hicimos la parte más compleja, que era todo lo demás. En concursos que ganamos a nivel nacional compitiendo contra ICA, la Asociación de Ingenieros, y con la UNAM ganamos dos concursos en los cuales, en uno de ellos, hace como 12 años o por ahí, construimos un edificio, perdón, un automóvil, un camión, para dar mantenimiento al sistema de señales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Allí estuvo trabajando durante varios años, hasta que ya dio lo que tenía que dar y lo tiraron. Construimos otro, después de otro concurso que ganamos hace menos años, para dar mantenimiento a los sistemas hidráulicos del aeropuerto de Cancún. Ese todavía está funcionando, ya lo pasaron de Cancún a Campeche y allí sigue funcionando. De la Ciudad de México nos pidieron que hiciéramos un sistema para control de una de las líneas del metro, y esto incluyó el hardware que ya lo entregamos, y ahora estamos con otro para todo el sistema del metro. En materia de usabilidad, en varias ocasiones, hemos sido en los primeros lugares del mundo, dos veces número uno, dos veces número uno del mundo, en Florencia 2008, en Atlanta 2011, y dos veces número dos, en San José de California en el 2007 y en París en el 2013. Me acuerdo muy bien. Y ahí tenemos, hemos tenido un motor que es Mario, que nos ha ayudado, y otros, pero han colaborado todos, ha sido todo el equipo. Este ha sido un trabajo de equipo, de todos. Hemos construido para la compañía Acciona, que es una de las más importantes del mundo de energía eólica, hemos diseñado y construido dentro de la universidad enteramente un aerogenerador chiquito de 1.5 kilovatios, que la empresa quiere donar a algunas comunidades aisladas. Después de haber entregado eso de 1.5, nos piden ahora uno de 20 kilovatios que estamos desarrollando. Hemos colaborado con una empresa, orgullosamente oaxaqueña, que está construyendo un avión. Ya está en las últimas fases, pronto van a hacer las pruebas ya de navegación, y nosotros aquí hemos fabricado una parte de las salas. Hemos desarrollado un producto, un nuevo material que está en este momento sujeto a pruebas de caracterización para ver cuáles son sus propiedades y los usos que se le pueden dar. Es algo que tiene una dureza mayor al cemento y un peso mucho más ligero. Entonces, es un material nuevo, muy interesante, que también hemos ya patentado. Hay muchas cosas que estamos haciendo. En el campo de las matemáticas, en donde, pues, parece que nos tienen que venir a enseñar matemáticas a Oaxaca, y no nos las viene a enseñar nadie. Aquí tengo un papelito. Tenemos alrededor de un centenar de profesores de matemáticas. Algunos de ellos no son matemáticos de nacimiento. Son matemáticos especializados en algunas carreras, que las dan los de esas carreras que tienen la especialización en matemáticas. Pero los matemáticos de nacimiento, pues, tenemos 31 doctores y tenemos 19 con maestría y 5 con licenciatura, aparte de los otros que dan también matemáticas. Entonces, tenemos una cantidad de matemáticos, si no me fallan las matemáticas, son 31 más 19, ¿cuántos salen? Dicen que 50 más 5 son 55. Bueno, tenemos 55 matemáticos exclusivos dedicados. Ofrecemos la carrera de licenciatura en matemáticas aplicadas en tres lugares. En Huacuapan, en Loma Bonita y en Tehuantepec. Aquí tenemos la maestría y el doctorado en modelación matemática y un instituto de investigaciones sobre matemáticas aplicadas y un laboratorio de matemáticas aplicadas. Y celebramos cada, no sé si son dos o tres años, no me acuerdo, los congresos mundiales e internacionales de modelación matemática. Ya llevamos los libros publicados y va a salir pronto el tercero. Nos hemos convertido en una referencia en cuanto a las matemáticas. En química computacional, hace siete años celebramos una reunión en Tuxtepec. Vinieron profesores de muchos lugares del mundo, entre ellos me acuerdo de la Universidad de Hamburgo, de la Universidad de Kiel, de la Universidad de Oxford, y, no, de Cambridge, y se sorprendieron cuando vieron lo que se hacía allí y los medios que teníamos. Entonces me dijeron, yo ofrecí el desayuno a una parte de ellos, los que cabían en mi comedor, y me dijeron que estaban sorprendidos, que teníamos personal de primera calidad, y es importante decirlo, pero que habían llegado al tope de acuerdo con los instrumentos que teníamos, que eran los que yo señalé antes, ya eran instrumentos que para continuar con la investigación se necesitaba un sincrotrón. Cuando me dijeron de sincrotrón, yo no tenía muchas ideas, sabía que es un acelerador de partículas y dije, bueno, nosotros no estamos en la física teórica y no nos vamos a meter ahí, pero dijeron, no, es que el sincrotrón ahora es fundamental para muchas otras investigaciones hasta de las ciencias sociales, lo cual yo en aquel momento no entendí. Y me dijeron que ellos querían promover que en Oaxaca, que en México, en México dijeron primero, que se construyera un sincrotrón. Yo no tenía ni idea, pero me imaginaba que era un aparato carísimo, como en realidad es igual. Es toda una cosa muy compleja. Y luego no los tomé en serio, pero al mes recibí una carta muy larga de varios de ellos donde me decían que lo que habían propuesto era en serio, que ellos calculaban el costo en unos 300 millones de dólares y que ellos se comprometían a conseguir 100 millones de dólares. Cuando ya me dijeron eso, pues ya me motivaron a que yo tratara de desasnarme, dejar de ser asno del conocimiento, no es sin buscar, empecé a leer y ya vi que efectivamente era una cosa importantísima. Porque, ¿cómo funciona eso? En primer lugar, quiero decirles, hay alrededor de 50 en el mundo que funcionan, nada más. O sea, que de esas universidades nos propusieran esto, era algo realmente que había que empezar a tomar en serio. Y como yo no tengo muchos complejos de inferioridad, a pesar de mi nombre, entonces yo me puse a mover las cosas. Y ya se hizo otra reunión que celebró en Huatulco. Y se va a hacer otra, y va a ser en Oaxaca el día 22 de octubre. ¿Por qué quieren que yo la vaya a inaugurar? Espero que vayamos los dos, por lo menos, también. No te voy a pedir eso porque... Porque ellos siguen teniendo interés en ello. Y esta es la Asociación Mexicana para lo del Sincrotron. No me acuerdo cuál es el nombre exacto. Entonces, ¿por qué ellos sugerían el Papaloapan? Porque en el Papaloapan tenemos tres cosas que no hay en otros lugares. Uno, que es una zona estable sísmicamente, y ya saben lo que quiere decir eso en Oaxaca y en México. Segundo, porque hay fuentes de agua muy cerquita, enormes, masas de agua grandes y se requiere mucha agua. Y allí tenemos las presas. Y tercero, porque se requiere producción de energía eléctrica en grandes cantidades. Y allí también las hay. Así que pocos lugares en la República cumplían esos requisitos. Entonces, bueno, pues hicimos el proyecto, continuamos trabajando en eso. Y ahí estamos. Ese sí es un sueño guajiro. No creo que lo vayamos a conseguir. Pero eso nos motiva para perder los complejos que podamos tener, si nos queda alguno de inferioridad. Y estamos luchando por eso. Entonces, no tenemos ninguna duda que cuando hay que investigar algo, lo investigamos, cuando hay que meterse en un campo del conocimiento, nos metemos. Ningún objetivo, por ambicioso que sea, nos parece demasiado grande y creemos que podemos hacer todo lo que nos da la gana de hacer, que es lo que ustedes han hecho. Cuando le dijimos que escogieran el diploma fácil o los conocimientos difíciles, ustedes escogieron los conocimientos difíciles. Lo que no les dije totalmente claro, pero luego ustedes lo averiguaron, es que los conocimientos nosotros no se los podíamos dar. Ustedes tenían que conseguirlos con su trabajo. Nosotros podíamos hacer lo que hicimos, una infraestructura muy bien mantenida, un equipamiento de primera, ahora es mejor, mucho mejor que el que había cuando ustedes empezaron y el que venga va a ser mucho mejor que el que dejan ustedes. Y la calidad de los profesores, pero sobre todo el trabajo de los profesores. Yo no creo que entre los profesores, los académicos que estamos en el sistema, alguno sea un premio Nobel, pero trabajan más que los premios Nobel. Los premios Nobel llegan a las universidades, les aplauden y se marchan, y allá dejan a los estudiantes. La gran ventaja nuestra es que son todos de tiempo completo y conviven con los alumnos. Y entonces, este acceso, esta comunicación entre alumnos y profesores, es lo que explica en gran parte el éxito en la solución de los problemas del aprendizaje. Sí quiero dejar muy claro una cosa. Yo no creo que, yo creo, para empezar con lo positivo, yo sí creo que la universidad debe estar abierta a todos y que debemos impedir, eliminar todos los impedimentos que frenan la entrada de estudiantes a la universidad. Todos los impedimentos económicos y sociales, pero en ningún momento los impedimentos de otro tipo. Es decir, al que no le gusta trabajar, que asuma las consecuencias. Al ignorante que no tiene interés en aprender, pues que asuma las consecuencias. La universidad no es su lugar. Pueden hacer otra cosa. Pueden trabajar en un bar, pueden levantar piedras, pueden hacer otra cosa. Pero el que se meta en el medio académico tiene que cumplir las expectativas de la sociedad. Una universidad o es de calidad o es una broma. Es un atole con el dedo a los jóvenes. Y no le podemos dar atole con el dedo a los jóvenes. Si la universidad no es de calidad, no vale la pena que exista, ni que los alumnos lo tomen en serio. No quiero papeles sin conocimientos. Quiero, prefiero conocimientos sin papeles. Y eso lo pueden conseguir de mucha manera. Entonces, aquí es a lo que nos hemos orientado nosotros. A obtener el máximo de calidad. Todos dicen que son las mejores. Pero, ¿cómo se prueba? Yo no le quiero recordar, siempre hablo con Hermenegildo porque estoy viendo lo del... El microscopio. Pero en una ocasión estábamos él y yo con un subsecretario de Educación Superior en México y delante pasó otro rector. Y con toda la desvergüenza le dice al subsecretario, señor subsecretario, estamos muy orgullosos de ser una universidad de excelencia porque todas nuestras carreras están acreditadas. ¿Te recuerdas? No decimos quién era el otro. Pero así fue. Acreditar las carreras, ¿qué significa? Hace un momento, lo comentaba con estos amigos, para nosotros significaría más de 16 millones de pesos pagar por la acreditación, que no sirve para nada. La acreditación es un negocio de algunos colegas. Yo tengo muchos alumnos que entraron al negocio también. Entonces, cobran ciento y pico mil por una acreditación y se lo reparten entre ellos. Y la verdad, al poco tiempo, otra vez hay que reacreditar y reacreditar y están ordeñando la vaca todo el tiempo. Pues, la verdad, yo no estoy dispuesta a que nos estén ordeñando. Tenemos otros medios reales para ver la calidad. Primero, los CIES son más serios que los sistemas de acreditación. Y en el fondo es la misma cosa en cuanto a los efectos. Y en los CIES hay gente seria. En segundo lugar, la única manera seria de comparar conocimientos es comparar resultados. Los exámenes generales de conocimientos de CENEVAL. Ahí, ¿qué posiciones tenemos? Ya las mencionaba antes. En computación, en empresariales, en electrónica, en enfermería, en administración turística, en relaciones internacionales, en mecatrónica, en muchos campos del conocimiento, nosotros estamos en los primeros lugares. Los primeros, el uno, dos, tres, cuatro, cinco, depende del año. Y eso es lo que revela conocimientos. Y las competencias que tenemos en el plano internacional. Y ahí es donde nosotros medimos nuestra capacidad y probamos nuestra capacidad. Y en el campo de la investigación, en lo que señalaba antes, en las cosas concretas que realizamos. Ahora, para pasar a esa fase ya de que las universidades sean verdaderos motores de desarrollo, necesitamos traer industrias. Y para meter industrias hay que crear la confianza afuera, con hechos reales y concretos. Y que no nos los destruyan informaciones desinformadas. No tenemos doscientos y pico de investigadores. Solo nosotros tenemos alrededor de mil, voy a quitar algunos que no lo sean, pero alrededor de mil que califican con investigadores de calidad. Los institutos de investigación que tenemos, la producción que tenemos, todo eso garantiza que en Oaxaca sí se hace investigación científica. Y las publicaciones. Y investigación científica de calidad. Y eso nos debe de servir de base para provocar, producir el desarrollo de la industria y la creación de empleos importantes. Nuestros cuadros se van por ahí adelante. Ustedes saben que de la UTM hay un grupo en el Valle de Silicón trabajando en Google. Hay otro grupo en Seattle trabajando con Microsoft. Hay otro grupo en Houston que trabajaba en Halliburton. y ahora se independizaron y tienen su propia empresa. Tenemos egresados nuestros en Alemania. Me hablaban, por ejemplo, de un enfermero egresado de la Sierra Sur, que está ya teniendo un papel importante en el hospital donde se encuentra en Alemania. ya va subiendo en categoría allí. Tenemos otros en Dubái, tenemos otros en Nueva Zelanda. En muchos lugares del mundo tenemos. Y en Oaxaca tenemos la mayoría. Hay egresados nuestros que han formado una empresa que empezó vendiendo chapulines y ahora produce, tiene casi 600 empleados, según me dijeron, y exporta alimentos a todo el mundo. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y de lo que estamos haciendo. Y de lo que estamos haciendo. Y así es como realmente se transforma la economía del Estado y se mejora la sociedad. Y después las otras funciones que tiene que tener la universidad las cumplimos de la mejor forma posible. La función de la difusión de la cultura, con las siete semanas de la cultura. El año pasado añadimos una semana para la cultura afro en Pinotepa Nacional, que ya se empezó y ahora va a continuar todos los años. Vamos a inaugurar otra semana. Todavía no sabemos cómo es, porque nadie me acaba de aclarar cuál es la cultura de la zona de Huatulco. Ahí es un montón de un tuti fruti de gente que llega de todos lados y no sabe exactamente qué es. Pero vamos a ver algún tipo de actividad cultural para allí. Aquí ya saben ustedes, porque lo presumimos mucho, que hace unos años publicamos el diccionario del idioma mixteco, que viene ahora, vendrá pronto a la tercera edición. Y en la Universidad del Lismo, este año publicamos el diccionario del idioma zapoteco, que es el diccionario más completo que se ha hecho jamás en el país, en un idioma indígena y nunca se va a hacer otro mayor. Nadie va a tener la paciencia de hacer un diccionario que tiene cinco volúmenes con mil páginas cada uno. Ese es el que acabamos de presentar. Y que abarca todos los idiomas, porque yo puse como condición que fueran idiomas comprensivos, tanto el del mixteco como el del zapoteco, no una de las variantes. Hay que conservar esos valores. Son importantísimos. Incluso para la ciencia y tecnología. Desgraciadamente, en la mixteca en particular, se está perdiendo el idioma, porque no se habla, porque hay un absurdo complejo de inferioridad, por eso hemos hecho todo lo que hemos estado haciendo para la difusión de la cultura. Y hay que exaltarlos. La ventaja que tiene, a veces me preguntan, bueno, por lo de las matemáticas y la computación, sobre la capacidad de los oaxaqueños. Algunos no son oaxaqueños, pero la mayoría son oaxaqueños. Y los de afuera, al final, también se oaxaqueñizan. Tienen una ventaja inicial, porque me decían, bueno, ¿y a qué se debe eso? Una vez el presidente de la Asociación Mexicana de Matemáticas me dijo que había una cosa muy curiosa. Cuando se decían estadísticas sobre el estudio de las matemáticas en el país, siempre había un chipote. Así me dijo. Que el chipote era, primero me dijo Juchitán, luego otros se enfadaron y dijeron también en otros lugares. Del Istmo. Todos los de Juchitán se pelean con los de Tehuantepec, los de Tehuantepec se pelean con los de Santo Domingo, los de Santo Domingo se pelean con el Espinal, los del Espinal se pelean con todos, con todos. Pero todos muy orgullosos y todos nada más se les ve solos, ya empiezan a hablar en su idioma zapoteco, lo cual es muy bonito. Ellos tienen complejo de superioridad. Está bien, hacen bien. Entonces, por eso me preguntaban, ¿y a qué se debe esa capacidad? Y yo la atribuyo a los idiomas indígenas. Son idiomas, casi todos, tonales, con más o menos tonos. El mixteco con ocho tonos y el zapoteco alrededor de cuatro tonos. Unos dicen tres, otros dicen hasta cinco. Pongámosle cuatro para que no se peleen. Entonces, todos los biólogos saben que los jóvenes que son bilingües tienen el cerebro, se le configura de manera diferente en los primeros años. Y eso sería, explicaría un poco la capacidad de los hackeños para matemáticas y computación, para todo lo que es complejo. Son cerebros con muchos procesadores y por eso son buenos para todo este tipo de ciencias. Y es por eso que hay que conservarlo y desarrollarlo. En alguna ocasión me pareció una buena idea recomendar las escuelas bilingües. Y hubo un profesor en la escuela bilingüe, aquí en Copala, que me dijo, no es, no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Es cuestión de voluntad, no, es otra cuestión. La cuestión es que las variantes ya son tan diferentes a algunas de ellas que es prácticamente imposible encontrar profesor para cada variante. Me dije, yo soy, me dijo, yo hablo mixteco, pero yo vengo de Tlaxiaco. Y en, y aquí ya no me entienden, si les hablo en mi, les tengo que hablar en español, porque si no, no me entienden. Y esa es una realidad. Entonces, ¿cómo se puede romper eso? Fomentando que las familias, los padres, hablen a sus hijos en el idioma mixteco, aquí y en cada otro lugar en el idioma propio. Y se puede hacer. Pueden irlos desde niños. Un niño en tres meses aprende un idioma, cuando es muy chiquito. En tres meses lo aprende perfectamente. Cosa que cuando ya seas mayor es muy difícil. Ya está uno configurado de otra manera. En fin. Yo sé que ustedes tienen ganas de que siga hablando durante tres horas más, pero no les voy a dar ese gusto. Así que, como se hace en estos casos, voy primero a hacerles una felicitación y luego a hacer un recuerdo especial. La felicitación es a ustedes por haber aguantado Mecha durante cinco años y haber llegado aquí con esa cara hasta sonriente. Y es más, que cuando se vayan de aquí van a echar de menos esto. Eso a lo mejor se llama el síndrome de Estocolmo, que es lo que sienten los secuestrados por los secuestradores. Pero ustedes han formado parte durante cinco años de esta universidad y lo van a seguir formando en el futuro también. Son parte de una cadena que se ha ido formando en todo. Este es un proyecto colectivo de todo. El mismo modelo, antes me interrumpí cuando hablaba de cómo cambiábamos las cosas. Sí, metimos la pata en muchas ocasiones. Por ejemplo, una idea que ahora están planteando mucho a nivel nacional es la educación dual. Combinar trabajo y teoría y práctica. Pues es una idea genial. A mí se me ocurrió en el año 74 en una reunión de la UNESCO sobre educación y desarrollo que se celebró en Pásparo. Allí casi me peleé con un holandés por culpa de esto. Luego publiqué un artículo sobre eso, explicando mis ideas geniales sobre la revolución de la universidad. Que había que usar más los medios de comunicación para transmitir la cultura y que las instituciones educativas debían de concentrarse en la formación más que en la información. Y tan convencido estaba de mis ideas que cuando creamos la Universidad del Mar en Puerto Ángel pusimos en práctica esto. Y los estudiantes estudiaban por la mañana y por la tarde iban a trabajar. Toda la tarde. Y fracasamos rotundamente. Se lo digo para que los que vienen detrás vean los obstáculos que hay en el camino. No tenían tiempo para ir a la biblioteca, no tenían tiempo para trabajar en los laboratorios, no tenían tiempo para nada. Y la universidad no es un centro de capacitación técnica, es un centro de formación y requiere tiempo completo. Si no, no se consigue ese cambio completo que queremos hacer. Y si hay posibilidad de tener profesores de tiempo completo, hay que tener alumnos de tiempo completo también. Cinco años intensos que forman una persona muy diferente cuando sale de como era cuando entró. Y es lo que hemos hecho. Felicidades. Les deseo la suerte en nombre de todo el personal de la universidad. Suerte en su trabajo. Y que sepan que aunque salen, ustedes siguen, pues, más o menos con un cordón umbilical intelectual ligados a esta universidad para lo que quieran. Ustedes deben de reconocer a sus maestros que, pues, les contribuyeron a su formación, a los trabajadores de esta universidad que mantuvieron la universidad en condiciones óptimas durante este tiempo, a sus padres que no los abandonaron nunca y que tuvieron que sufrir la separación durante años claves en su periodo de transformación de la adolescencia a la madurez. Ya están ustedes maduros. Y al pueblo de México que les pagó la educación realmente. Es decir, acceder a una universidad de este nivel de calidad, de las instalaciones, del equipo, del profesorado, un régimen tan intenso, etcétera, cuesta dinero. Y hasta hace años la única opción era, pues, algunas universidades alejadas de los centros de origen de cada uno o bien a universidades privadas en donde había que pagar y hay que seguir pagando cuotas muy altas por una educación que no es de calidad. Allá hay mucha mercadotecnia, pero no hay la misma calidad académica que en las nuestras. Ninguna realmente de tiempo completo. Ni profesores, ni estudiantes, ni demás. Aquí sí. Entonces, es el pueblo de Oaxaca que les pagó la educación y el pueblo de México, a fin de cuentas. Y ahora que ustedes entran en la vida profesional, deben recordar siempre que tienen una deuda con el pueblo que les pagó la educación. 98% de nuestros alumnos no pagan un centavo de nada. Y los únicos que pagan es un protetaje muy chiquito y además es una cantidad muy pequeña. Entonces, eso es un privilegio único que han tenido y que conlleva una obligación por parte de ustedes de reponer esa deuda. ahora yo quiero dar un recuerdo emocionado a Doña Cata. Doña Cata era la mujer más odiada en el primer semestre y la más querida en el último. ¿Ustedes les tocó a algunos? Bueno, pues a Doña Cata la recordamos aquí. Y otros han desaparecido ya muchos profesores, hasta un vicerector ya murió. Pues así es la vida. Ustedes también van a morir. Yo, no. Bueno, pues ha sido un gusto, un placer tenerlos aquí con nosotros durante cinco años, aunque ustedes no lo piensen. Bueno, ustedes lo piensan porque dicen estos son sádicos y por eso les gusta tener a quienes torturar. Pues nos sentimos muy orgullosos de la tortura a las que los hemos sometido a ustedes. Creo que con esto ustedes tendrán el valor suficiente ahora por enfrentarse a la vida a la que salen. Van a entrar, han estado en un entorno en el que hay muchos letreros que dicen por dónde van con muchos policías de tráfico vaya por allí, vaya por allá, frene, pare, deje pasar al otro y ahora van a la vida donde no hay nada de eso. Pero donde se van a enfrentar es como si fuera un barco que va navegando en un mar tempestuoso o en medio de la tempestad y ustedes van a ver la cantidad de olas que vienen y recuerden esto, cuando ven una ola muy grande no escapen, no vayan para un lado, enfrentense directamente contra ella, es lo que hacen los navegantes y es lo que tienen que hacer ustedes, subir por encima de la ola y enfrentarse a ella. Y es recordar que aunque no es el lema de esta universidad, el lema de esta universidad es Labor de Sapiencia Libertad, es el trabajo y el conocimiento dan la libertad. No sé si lo voy a decir, pero lo voy a decir. Este es igual que los campos de concentración de Hitler. Luego me di cuenta, Arbeit macht frei, aquí no era el conocimiento, el trabajo da la libertad y allí los tenían y allí los desgraciaban, los desasesinaban, pero aquí no lo hemos hecho, así que den las gracias que era Labor de Sapiencia Libertad y que no era Arbeit macht frei. Mucho éxito en su vida futura y encantados de haberlos tenido aquí y ya saben que somos parte de una familia académica que se extiende por todo el Estado. Muchas gracias y enhorabuena y feliz viaje en el mundo. Gracias. En esta vigésima cuarta ceremonia de graduación, la Universidad Tecnológica de la Mixteca se hace entrega de sus diplomas a la generación de egresados 2013-2018. Iniciamos con los jóvenes egresados de la Ingeniería en Computación.